pero por lo menos salud es señorita me quiero que usted quiere que la salude tu sabes que tienes que mantenerse en contacto para meterle a mano rápido diablo manito esa cita buena darte quieto para que ella no te escuche vete a jugar, vete a jugar siéntese ahí mami que yo estoy acá diálogo mi mamá está ahí pero yo soy jefe mi mamá no se meten conmigo por dios no yo meto oye mami yo lo que quiero ser igual que mi hermano igual que mi hermano no no mi amor porque tu vas a ser igual que tu hermano mi vida si ese hermano tuyo es un sinvergüenza que futuro yo tengo contigo mi amor no así no no piense así que no es bueno y el futuro tuyo donde está que ella quiere tener muchas mujeres no mi amor te voy a poner sinvergüenza con eso y mi fortuna a quien yo se la dejo mi vida a quien yo le dejo mi fortuna ay no hijo mio si tu supieras como va a ser igual que tu hermano dios mio si la lucha que yo he cogido con ese muchacho y no me entiende no coge cabeza pero yo pido en dios que la cosa cambie mi amor mi amor mi amor mi amor y mi vida por favor controla te un poco que es lo que me voy a controlar mami yo tengo que vivir mi vida ahora esta bien mi vida yo no digo que no pero no así así no se vive mami déjame hermano tiene muchas mujeres tranquilo si manito, habla con mami mami me tiene cansado, yo no sé que es lo que ella está molestando todo el tiempo, así tú tienes que ser como yo, cuando estés grande, pile de mujeres pile de mujeres, pile de mujeres, oíste que los cuartos están hechos espagatados no te lleves de mami, que mami lo que tiene es que uno se ponga viejo mi cielo, por favor y si tú coges una enfermedad, oye tu hermano pequeño, no, no lo obliga a eso pero que enfermedad, mami, usted no puede pensar eso que enfermedad, que enfermedad ese muchacho es puro, es igual que yo, eso es lo que estamos viviendo mi amor la enfermedad ahora, viviendo de qué uno se va a morir un día mira mi amor, pero no a morir si tú no, va a morir una vez, no fuera nada usted me tiene cansado, deja yo irme no, mi vida va a ir para acá, mi corazón no, no va a dar este ejemplo, este niño por favor, no no, a él no, no me lo va a poner igual que tú no, señor a mí me han dicho que tú estás sonando pila en el barrio, háblame de eso claro que no, tú sabes que la gente siempre habla no, pues me claro, porque en verdad cuando las mujeres se ven bien, los hombres siempre hablan pero uno tiene que cuidarse de la enfermedad es verdad lo que dice mi mamá hay que llevarse de consejo claro mi hermano, oye mi hermano está ahí mi mamá pero no le hagas caso a ella tú sabes que mi mamá es media complicada vamos para allá ¿y tú que no nos vamos con una cabaña? cabaña de qué yo teniendo mi casa ahí con aire y de todo eso es mejor que una cabaña bueno, yo espero que tu mamá porque tu mamá es media jodona tranquila, ella no va a decir nada la saco de la casa no sé si se pone a hablar tollo bien, yo voy a hablar tollo si era mami pero por lo menos salud, señorita hola doña no es que lo que usted quiere es que la salud es una loquera todo el tiempo usted lo que tiene que agarrarse para el campo es eso es lo que usted tiene que irse para igual y para el campo ni dejando solos tampoco que asalto está bien tú no ves mi amor, que aquí ella es de todo sí porque ahí hay alguien pero ¿por qué tú le hablas así a tu mamá? yo no me estoy con eso es que mi mamá es muy fresca es que tú no puedes hablarle así tampoco a ella oye, ella es lo que me tiene cansado yo lo que quiero es que ella se muera para que me deje de... no, entonces tú lo que tienes que hacer es independizarte y vivir solo oye, vamos a esto y deja de esta noche a ver no, 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 no no, no, no tú sabes que tienes que... hay que mantenerte en contacto para meter manos rápido diablo manito, eso sí está bueno date quieto porque yo no te escucho no, tú vete a jugar, vete a jugar cuando esté grande, tú sabes que tú vas a tener lo tuyo también está bien hijo mío te contaré un cuento después ya me caminaste un gran pedazo pero espera espera te voy a decir algo pero no te metes en lo mío loco esa es mi vida loco manito eso no es frescura loco eso no es frescura loco yo lo que tengo cuarto es para votar y mujeres para votar también entonces yo tengo que disfrutar esas mujeres ¿me entiendes? me voy a poner yo a loquear manito eso no es tuyo eso es de tu mamá que de mi mamá te estoy dando un consejo lo de mi mamá y mío está bien, es tuyo te estoy dando un consejo como hermano que somos eso, eso es lo que te va a llevar a una perdición eso de tu también tanto que es tan bonito pero eso es lo que trae consecuencias el país lo es de durísimo cuídese haz tu diligencia tú para que estés burlado como yo ese pendejo ahora una loquera ese tipo me tiene alto a mí me tiene cansado ¿qué fue lo que pasó? loqueando ahí tú sabes envidioso siempre aparecen sus envidiosos dale cotorra a uno que vaya que no aguanta la presión de uno yo lo que voy a hacer feliz es de aquí para allá tú eres la única que tú eres mi mujer ya yo espero yo voy a ir para mi casa dígame y esta tita llamando ¿qué es lo que? yo estoy aquí para la puerta de tu casa y que esto hacía ahí muchacho que saberte a ver yo te estoy esperando yo te dije a ti que cuando tú vayas a mi casa tienes que avisarme porque tú no puedes llegar así de repente me entiendo tú sabes como es mi madre pero estoy esperando para aquí en la puerta de tu casa está todo está todo no entres ahorita que no quiero discusión con mi madre nada más te digo yo te acabe ahora mismo con dos mujeres y mira otra madre no soy un gantel yo estoy pulido soy san juanel buen día a ver señorita le ofrece algo no está bien gracias está bien está bien pero mi hermano se come bueno pero mi hermano se come bueno tan bueno mi hermano dime dime tú ese no era el hermanito mío que estaba allá si y yo te dije que cuando tú vengas tú tienes que avisarme a mi mientras ven ven dale para acá ay dios mío señor cuídamelo señor cuídamelo cuídamelo papá mira tranquilo lo estás haciendo bien mira tranquilo no mi amor por favor no la Rutela por dios hijo por dios por dios respeta ya 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 estoy cansada mi amor va como 3 mujeres que tú entres aquí y ya está 3 mujeres yo pensaba que yo era la única mami pero hasta cuándo hasta cuando usted a estas con el yo hasta cuándo hijo mio por dios estate tranquilo ya usted me tiene cansado mami no soy yo diga la única tú eres la única tú te vas a llevar de mano y tú sabes cómo son las madres de uno por los hijos de uno tú eres la única como que no tú sabes cómo es ella es mentira mi amor son tres mujeres que trae aquí y esa falta de respeto no sea tan fresca por favor respetame respetame yo soy tu madre por favor la presión para salir de usted lo que me tiene azar agua en la vida está bien yo tiempo de lo único yo digo tanto pero yo estoy pagando ay mi niño me dieron un mes en el trabajo y tengo dos semanas y un minuto no termino para ti mamá cuánto te damos mi niño cuántas faltas que me hacía ay mami pero yo estoy tan feliz de ver que le he llegado ay ya tengo dos semanas y me dieron un mes en el trabajo pero cada vez que me den vacaciones yo vengo a visitarlo cuántas faltas me hacían dos semanas y como que te quedan una eternidad aquí ay estoy tan feliz que yo estoy en el trabajo y yo mi amor gracias a ella que me dieron mensaje ay saludaciones ay qué bueno hija mía siéntese ahí mami que yo explica diálogo él tiene unos síntomas muy raros y cuando tuve de agua te molesta te pica bueno eso hay que llevarlo al médico yo lo voy a llevar al médico porque esos son unos síntomas medio raros esos son los síntomas no mami es del B y H Dios no queda Dios mío no no puede ser no Dios santo Dios no yo me lo voy a llevar para el médico mami tranquila yo me lo llevo está bien mi amor tiene porque mire tiene dolor de abdomen la garganta le duele hasta para beber agua le pica y ya eso no es normal porque no le duele la garganta es normal no puede tragar pero hasta con el agua ya eso le están dando nada o sea no yo no lo voy a llevar para el médico la quiera Dios que no no manito va mano ven vámonos para el médico a regresar eso no es normal que está así con Dios hijo mío con Dios que vaya todo bien que vaya todo bien que vaya todo bien mi corazón ay Dios mío señor acompáñalo que no sea nada malo señor en tus manos está papá Dios acompáñalo señor ay mami no te preocupes que tú te vas a poner bien eso no es nada como que no es nada mi amor para todo ya yo me voy a morir ya pues no llevame los consejos de mama no mi amor eso tiene solución eso no tiene solución eso con tratamiento tiene no me voy a matar no tú no puedes pensar así porque tú no puedes pensar así porque eso no tiene solución y gracias a Dios se respetó a tiempo pero tú sabes que hermanito tú te volviste loco como mujer a mi mami me llamaba y me hacía los cuentos de ti así no te tiene que estar por el tren se la tuvo por las mujeres ya 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 nadie vive con eso nadie yo me voy a morir hay personas que viven con eso tengo mi amor como yo como yo voy a vivir mi madre veía se tiene loco tanto consejo que yo le di a ese pana y mira diáleca yo en la enfermedad siempre tanto consejo que yo le di a él wow Dios mío yo esa vida adiós adiós de la informa oye Esmel HD que el bonitillo del barrio te dejo con la noticia que voy a seguir yo soy el informante el chimoso del barrio tiene la tres letras ay mamá así que cuídate mi hija por si la mozco él tiene que explicarme a mí eso porque el marido ni que nada mataba conmigo pero él está loco ese tipo ay Dios mío pero es que Esmel a mí no me ha podido hacer eso Dios mío Esmel no me puede hacer eso a mí ¿cómo así Esmel? ¿qué pasó? ¿tú conoces a Esmel? sí pero yo soy su novia y yo también soy su novia pero está pasando algo fuerte tú has tenido relaciones con él sin protección Esmel está enfermo ¿no sabías? no pero yo tengo como dos semanas que no veo a Esmel Esmel tiene VIH Esmel tiene VIH y supuestamente estuvo conmigo ¿en serio? él estuvo conmigo y supuestamente yo era su novia su única novia entonces yo la tengo también es mi madre óyeme yo tengo a mí me lo dijo el chimoso del barrio vamos para su casa ven vamos para su casa a resolver oye pero Esmel Esmel se pasó de mi marido ¿y es el de tu marido? es mi novia mi novia pues mira yo supuestamente era su novia legal él estaba con ella legal y también yo era otra su novia legal ahora el problema no es el problema el problema es que él tiene VIH y yo era para su casa no es Esmel Esmel ven a responder por lo que tú hiciste Esmel ven sinvergüenza ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿usted sabe lo que tiene su hijo? por lo que usted decía por lo que una de ustedes es que él está como está una de ustedes supuestamente él estaba nada más conmigo y usted tenía apoyadora una de ustedes se lo pegó a él así que no vengan a buscar nada aquí para el chapiador váyanse para su casa no quieren que le llame la policía usted está loca una cara más preta es vergüenza vayan para su casa ay Dios mío ¿qué es lo que usted hace ahora? usted se arruinó la vida joven usted se arruinó ¿qué yo lo voy a decir para la mente ya no se va a decir para confiar en nadie ahora está en un trabajo no le vamos a prohibir porque se arruinó Emel lo acabó de arruinar la vida ay Dios eso no es justo Dios mío Dios Esmel Esmel por Dios ¿dónde está mi amor? ¿dónde está Emel? Esmel ¿dónde está Emel? por Dios ¿dónde está mi hija? por Dios ¿dónde está? Emel ¿dónde está? Emel ¿dónde está? pero mi amor no lo haga por favor no lo haga mi amor que tú vas a acabar con mi corazón mi amor no lo haga ¿qué es lo que pasa? Marito ¿qué es lo que está haciendo? baja de ahí baja de ahí yo te expliqué a ti que no tienes solución muchacho yo soy oye mira ay Dios mío cuida 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 ¿qué pasa en el camión? no hagas eso loco güey yo soy el chivoso del barrio ¿verdad? pero te lo pido hermanito no hagas eso no 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 güey no 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 güey 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 manito no güey no es hombre no güey ¡huey weitverudú! ¡y madre que te va a hacer lo mío! no nue no güey no 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 churpa piense en los chistابes Los invalidos quieren seguir viviendo hermano No pueden seguir viviendo con eso Hermano, por favor, piensen los invalidos Ellos quieren seguir viviendo Piensen las personas que tienen peores problemas que tú Por favor, hermano, por favor, llévate de mí Por favor, hermano, Camila, por favor No, 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 hermano Eso se trabaja con el camino, por favor Baja tranquilo, hermano, por favor, baja, por favor, el paso, hermano Ven, ven, ayúdame, ven, ayúdame, ven Por favor, ayúdame Es mi madre, Dios mío ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es tu madre, por Dios Es mi madre No te dije aquí No te dije aquí Cuando pienses que tu vida no tiene sentido Piensa en aquellas personas que están peor que tú Y cada día más luchan y le piden a Dios Por un motivo para seguir viviendo Piensa en esas personas que tienen menos cosas que tú Y aún le piden a Dios un motivo para seguir viviendo A veces cuando le queda su última esperanza Juegan con su última esperanza Para seguirle dando sentido a su vida Recuerda Nunca te crea menos que nadie Aunque tengas lo que tenga Recuerda El camino puede ser demasiado estrecho Pero pensándolo bien Y sabiéndolo recorrer Vas a salir a flote Síguenos Comparte Danos un hermoso like Comenta este video Con todas tus personas de Facebook De Whatsapp Y de Instagram Y que Dios te bendiga Bendiciones Recuerda Somos Anisito Familia Anisito Está contigo Saludos 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 ¡Gracias!